Sí, buenas tardes, estamos sentiendo en comunicación con Honduras a través del internet o a través de alguna radio que quisiera recoger la llamada porque sí desearía hablarle a los hondureños en este momento sumamente importante en el cual estamos volando pero que en términos de unas dos horas estaremos llegando a Honduras con el fin de promover ahí lo que es el respeto a la institucionalidad del país llamar al diálogo a todos los hondureños, les pido a los hondureños indistintos de colores uno que les pongan todo acto de violencia a los militares, a los policías que no vayan a sacrificar absolutamente a nadie, que todos somos parte del mismo pueblo, de la misma nación que en este sentido mi retorno es pacífico, mi retorno significa una vuelta a los principios esencialmente de la no violencia que siempre los he practicado que tratemos de mantener la calma y que todo el que tiene acceso en este momento al aeropuerto internacional de Tegucigalpa que camine hacia el aeropuerto internacional, que hable con las policías, que hable con los militares que hable con los soldados con el fin de que mi llegada no vaya a ocasionar absolutamente nada más que alegría en el pueblo el retorno del hijo hondureño que fue expatriado porzosamente y que regresa a sus tierras amadas para abrazarnos con todo el pueblo que está ahí este día esperándonos Presidente, pero persiste la orden de no dejarlo ingresar a su país Bueno, yo entiendo que hay un gobierno de facto y como lo dice la constitución, todas las acciones de este gobierno de facto son nulas y constituyen más bien comisión de delitos El presidente constitucional de octubre, electo por la voluntad soberana del pueblo está viajando en este avión y tiene toda la autoridad moral, la autoridad política, la autoridad jurídica para llamar a la reconciliación y darle órdenes a las mismas fuerzas armadas Yo soy el Comandante General de las Fuerzas Armadas, electo por el pueblo y le pido a las Fuerzas Armadas, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que cumplan esta orden de abrir el aeropuerto para no tener ningún problema en el aterrizaje y poder abrazarme con mi pueblo Nadie me puede negar, repatriarme, regresar porque la constitución prohíbe que un hondureño sea expulsado del país Yo soy un hondureño legítimo, un catracho de pura cepa y estoy regresando con todas mis garantías constitucionales a mi patria Voy acompañado con el padre Miguel Escoto presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas de Honduras el embajador de Honduras de Washington el doctor Carlos Sosa Cuello con la canciller y diferentes miembros de la prensa internacional que están haciéndome estos contactos para comunicarme con el mundo con las diferentes naciones del mundo pero especialmente con el pueblo hondureño porque la causa de Honduras es una causa de todos los pueblos de América ¿Han considerado otras opciones de aterrizaje, presidente? Por ejemplo, en la base militar de Estados Unidos que está a pocos metros de Tegucigalpa Nosotros tenemos muchas opciones para llegar a nuestro país y tenemos diferentes mecanismos para hacerlo y comunicarlo también con las personas que están abajo pidiendo realmente que Honduras vuelva la calma y que se acabe este régimen de terror que han establecido apenas seis días con persecución, con cierre de medios con toda una represión en contra del pueblo que nunca la habíamos visto y en las épocas más terribles de las dictaduras que ofendieron a la nación hondureña hoy creo que necesita mi regreso en Honduras para que vuelva la paz y la tranquilidad a la nación hondureña y que todos los hondureños que en este momento me adversan por asuntos eminentemente políticos ahora han sabido diferenciar lo que es un régimen dictatorial lo que es un régimen tiránico lo que es un régimen militar con lo que estábamos nosotros estableciendo que era un régimen de participación ciudadana de tolerancia y de democracia que la juventud hoy en apenas seis días ha hecho lo que le esperen en el futuro si no podemos remediar esta situación creo que las cosas están muy claras hoy en Honduras se me acusó a mí de todo lo que ellos están haciendo hoy por lo tanto es necesario que el pueblo reaccione que el pueblo se vaya para el aeropuerto internacional de Tom Contín para defender sus derechos defender su ley su ley de participación ciudadana defender su constitución que manda que los presidentes los eliga el pueblo y no se pueden elegir de otra manera a menos que sea por la fuerza y por la disposición de las armas de eso es lo que está ocurriendo en este momento presidente decenas de miles de hondureños continúan en su avanzada hasta el aeropuerto de Tom Contín para darle la bienvenida se ha registrado la manifestación más grande hasta el momento ¿qué garantías tiene este pueblo de que este reencuentro sea pacífico? denle su mensaje por mucho que una persona o que un grupo de personas quieran hacer para aterrorizar al pueblo hondureño tenemos la capacidad de superar esta situación igual como hemos superado los problemas que tuvimos en las décadas anteriores pasamos por encima de problemas grandes en las épocas anteriores y los hondureños hemos tenido capacidad de razonar y superarnos encima de cualquiera que nos quiera quitar nuestra libertad y suprimir nuestros derechos de circulación yo sé que el pueblo está en este momento angustiado y si no estuvieran pidiendo el regreso del presidente el regreso del orden pacífico que nosotros le hemos le hemos dado a nuestra nación no estarían estas miles de personas en todos los departamentos de Honduras estableciendo el retorno del sistema constitucional que nosotros hemos defendido yo quiero llamar a la nación hondureña a que nos concentremos en un sentimiento patriótico en la importancia que tiene nuestra vida que si nuestros derechos si nuestras conquistas estamos poniéndose en riesgo tenemos que defenderlas en forma personal pero pacífica frente a las bayonetas hay que poner nuestra conciencia y nuestro patriotismo hay que hablar con los soldados que están ahí los soldados tienen madres hermanos hijos esposas y ellos no deben de disparar si la gente está acercándose al aeropuerto deben de abrir las puertas para que puedan pasar y abrazarse con todo lo que significa hoy una reconciliación nacional yo llamo también a la iglesia católica a mi iglesia católica yo no pierdo la fe y la opción presidencial por los pobres y dejaré nunca de luchar por la grande mayoría para unirnos con ellos especialmente en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a nuestra patria a los pastores a todas las organizaciones que de alguna forma tienen un concepto de opinión sobre el desarrollo de la nación entiendan que hay que liberar del mal impale nuestra patria impale con fuerza terrible que usan las armas para reprimir al pueblo y que este mal hoy va a quedar contado con mi retorno a la patria de Morazán hoy me siento con la suficiente fuerza espiritual bendito con la sangre de Cristo para poder llegar ahí y levantar el crucifijo y al mismo tiempo tener la solvencia de poder entrar a Tegucigalpa como se hizo en muchas ocasiones con la señal de una victoria de paz para los hondureños